Hace tres días estamos realizando el segundo llamado de audiciones para completar los cargos de la Orquesta Sinfónico Municipal de Florencio Varela, una orquesta que se forma en el 2013 a partir de la gran cantidad de chicos que hay en las orquestas de escuelas de los barrios de Varela. Las orquestas de escuelas al día de hoy tienen una matrícula de más de 2.000 chicos. Se busca por un lado generar esta oportunidad laboral, como decía antes, y por otro lado colaborar con el desarrollo de esos músicos que ya muestran una vocación, una dedicación, un interés, para que dentro de su propio municipio puedan tener este desarrollo que los encamine de una manera sólida hacia la actividad profesional. No solamente es una cuestión de hacer algo, o sea, con tu tiempo, como te digo, empezando como un hobby, sino también es una cuestión de que formas otras relaciones, en el sentido de que... Es un ambiente muy bonito y la verdad que lo recomiendo y además obviamente abre un mundo de posibilidades nuevo.